Los momentos de angustia y tristeza en ver a su amigo tirado en el pavimento de la vía San Invilla los relata a su amigo quien lo acompañaba en estos momentos y que trató de auxiliarlo pero desafortunadamente por la gravedad del accidente falleció practicando el deporte que más le gustaba. Yo venía detrás de él y lo último que recuerdo que vi es que él tomó la curva y yo iba detrás de él y yo lo encontré tirado en el suelo y yo pensé que se había caído y fue a socorrerlo y usted comenzó a botar sangre y vi dientes tirados en el suelo y el sanguero estaba desesperado llamando a la ambulancia y no contestaban y parando a los carros que iban subiendo y bajando. Mientras tanto eso el camión que lo tropelló paró y en ese momento de buenas que iba bajando una ambulancia como que era del ejército y entonces pues paró y bajamos, pusieron la camilla, le pusieron un collarín y lo subieron, yo me fui con él y le inyectaron suelo y en ese momento llegamos hasta al hospital, ahí nos bajamos, lo bajaron a él y allí la mamá era la enfermera, la mamá de él era enfermera y ella salió diciendo no es mi hijo, mi hijo y pues que se desmayó y de ahí lo metieron al hospital, trataron de resucitarlo pero no y entonces lo sacaron y se lo llevaron por caña. Su compañero de salidas a hacer deporte extremo manifiesta que estando en el municipio montando bicicleta decidieron ir hasta San Invilla pero que ellos ya estaban acostumbrados a montar en este sector. Pues él me había dicho, él me convidó a salir y nosotros dejamos dar una vuelta por Riodoro íbamos en el Alfonso López, él me dijo que pues que subiéramos allá y pues entonces subimos, que yo tomé de ir con él. ¿En algún momento se percataron de que podría pasar algo? No, no nos percatamos de nada de eso, pues nosotros ya como teníamos costumbre de subir. Ahora son los momentos en donde hubiera preferido no ir hasta aquel lugar donde perdió la vida el amigo más cercano, para quienes lo conocieron, practicando BMX.